¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, espero que se encuentren muy bien. Hoy es Sabarriki y hoy les traigo un arreglate conmigo, un rebrero no me, algo así de que te arreglas conmigo pero en inglés. Y acuérdense que aquí uno no es bien. Y pues, no sé, les traigo como mi pequeña rutina de maquillaje, me preparé la piel, me pinté la ceja, que es como que lo que se me complica un poquito más, o más bien para borrarnos tiempo y así como que echar el chisme o la chisma a gusto. ¿Qué les iba a decir? Oigan, no bajo más de que la cámara porque no traigo de que fuera y no se me vayan a ver las altas. La cama está bien desprendida porque el bebecín estaba dormido hace un ratito ahí. ¡Oh! Tengo un mensaje. Bueno, no, es una notificación de Instagram. Oigan, ¿qué pedo con esto? ¿Se acuerdan que les comenté en el video pasado que me quemé con el ferro? O sea, me he estado lastimando un buen herida. Ya me puse un spray que es como para desinfectar y todo eso. Me la estoy lastimando demasiado, o sea, creo que sí me quemé muy, muy feo. Porque ya pasó como una semana o unos cinco días. Voy a estar aplicando la base como usualmente me la aplico. Me la aplico con una brocha. Yo mezclo como dos bases. Siempre se los digo porque, pues no sé, como que me nace el corazón decirles eso. Si escuchan ladrando perros es porque efectivamente hay mucho perro afuera. Les iba a decir, hoy es sábado, no sé si vayan a hacer algo ustedes o hicieron algo ustedes. Porque, pues, obviamente, bueno, no sé si es muy obvio, pero yo estoy grabando este en sábado. Y se los voy a subir como el lunes o a lo mejor el domingo. No, yo digo que el lunes. Porque el martes o el miércoles les voy a subir otro videíto. Quiero ir al tianguis. Quiero grabarles un videíto. O más bien como grabarles un vlog yendo al tianguis. Y enseñarles las cositas que compro y así. Y también como mi día a día. Tengo que agradecerles a todas esas personitas que en verdad me comentan mis videos. Me motivan mucho a seguir grabando, eh. Aunque no lo crean. Lo más probable es que al final del video les mande saluditos. Porque ahorita no puedo leer sus nombres. Y creo que sí me acuerdo de sus nombres. Pero no estoy muy segura. Entonces no quiero cajetearla. Ya no saben que a uno se le da mucho eso. De andarla, de que cajeteando, pues. Desde antier o desde ayer. No, desde antier ya sabía que quería grabar como este tipo de videíto. Y ya era como que estaba pensando. ¿Qué digo? ¿Qué digo? O sea, ¿qué les cuento? O sea, es que creo que no me han pasado muchas cosas interesantes. No he salido mucho. ¿Qué les cuento? Les voy a contar algo muy chido, ¿ok? Bueno, no. Es que fue decir algo muy chido que me pasó. No, pero es que... Es que no sé si es chido, pues. A lo mejor yo estoy bien estúpida y estoy diciendo que está padre y todo. Pero no está padre, pues. O sea, ahorita lo recuerdo y lo recuerdo así como que, ay, qué loco, qué estúpido. Pero en ese momento, o sea, yo estaba de que casi me hago pipí. Bueno, creo que se los voy a resumir para como que no se trate todo el video de eso porque es mucho, pues. Pero una vez fuimos de que a una fiesta, me voy a estar aplicando de calcónito, de calbrón. Este rodito les grabé como un short y creo que esta esponjita tiene como... Sí, tiene producto. ¿Qué les decía? Fuimos de que a una fiesta de unos amiguin rings. O sea, con dos amigas más de que de aquí de la privada, ¿no? De mis amigas como de toda la vida. Estamos en la fiesta y de que dos vaguitos te empiezan como a meter a... Es que no sé si se escucha feo decir vaguitos. Dos personas que vienen a la calle... Es que no sé, no sé cómo decirlo, pues. Se metieron a la fiesta y empezaron a decirle que como a un grupo de personas que tenían que... Les teníamos que dar como por personas 100 pesos, ¿no? Pues dijeron, ¿qué pedo? O sea, la casa estaba cerrada, o sea, tenía portón y todo. Y se metieron pues hacia lo chulo. Así como que, ¿cómo les vamos a dar 100 pesos? Aparte, éramos demasiadas personas. Éramos como fácil unas 50 personas. Neta, éramos muchos. Y pues ya pues los sacaron, ¿no? Los sacaron y iba a ir por como al lugar donde tenemos como de la bebida y todo eso de la cheve. Y ya me agaché por una y de repente miro que todas las personas están yendo como al baño, a la parte de atrás. La casa estaba como pues cerrada, no podíamos entrar. Estaba la mamá de pues de mis amigos. La parte de atrás había de que un baño y así. Y era como un pasillo, como para allá el patio de atrás. Miré que todos empezaron a ir para allá. Y dije como que, ¿a dónde van? Y pues yo como por inercio, no sé, como por, no sé. O sea, como que mi mente dijo, pues si todos se van para allá, es porque pues tienes que irte para allá, ¿no? Entonces todos miraba, yo como que se empujaban para irse para atrás. Pero no sé por qué todos estaban yendo como pegado a la pared. Y yo de repente es como que me fui del otro lado del pasillito y arrebasé a todo el mundo. Entonces yo miré que todos estaban literal atrás de la casa. Y como que en la parte de atrás tenían como muchas cosas así como, como de que bicicletas para hacer ejercicio. O sea, la neta no me acuerdo qué tenían porque pues era de noche y estaba todo oscuro. Aparte estaba llena de gente. Y de que yo pensé que las personas estaban subiéndose de aquí al techo. Como unos tres hombres empezaron a subir al techo. Y yo dije, pues, dije, pues no sé, o sea, ¿qué está pasando? Y yo creo que me subí al techo y me puse de que boca abajo. Y de repente escuché de que pum, pum, pum. Y yo dije, se cochan los balazos. Yo me quedé como que ¿qué está pasando? O sea, no se había escuchado nada hasta que ya después de que yo estaba de que así. Era una casa de un primer piso. De que me agaché así y ya de que pum, pum, pum. Y yo dije, ¿qué pido? Lo primero que pensé, dije, no manches, nos van a atacar. O sea, se van a meter al patio. Porque el patio sí estaba grande. Se van a meter al patio. Y como eran muchas personas, obviamente, pues, dije, ya le dieron a alguien. O sea, yo iba con dos amigas. No sabía. O sea, se sentía una desesperación. Porque dije, ¿dónde están mis cuates? O sea, ¿dónde están mis amigas? Y dije, ¿qué hago? O sea, se empezó a escuchar eso. Y lo primero que yo pensé es, me voy a brincar del techo. Y me voy como para la casa de un lado. Pero no. O sea, ya todos estamos como que, ¿qué pido? Sonaron, fueron como unos, yo creo, unos tres o cuatro. La neta, yo no me acuerdo. Fue eso como hace unos, ¿qué serán? Unos cinco años, creo que sí. Y pues yo de que, de que, pues, no me acuerdo cómo pasó. Porque es que, neta, en ese tiempo yo estaba de que bien nerviosa. O sea, no sabía qué hacer. Yo nada más te estaba pensando en mis amigas, en Jasmine y Jocelyn. Y decía así como que, ¿qué pido? Pero como todos eran como casi la mayoría amigos del trabajo. De hecho, mis dos amigas pues trabajaban conmigo. Ya casi como que todos nos conocíamos. Y era como que yo decía, hey, ¿qué pido? La Jocelyn, ella y la Jasmine, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque ya no se dejó de escuchar. Pues como que nada más aventaron como unos balacinos. Y yo pues dije, ¿qué pido? Ya le dieron a alguien. Es que neta, éramos demasiado, de demasiadas personas en esa fiesta. Voy a poner un poquito más de qué? De contorno. De contorno de... Esta cosa, ¿cómo se dice? De esto de los... Para tapar la agujera, pues. Acabo de comprar estas esponjitas y están bien chistosas. O sea, ochenta. Les compré una tiendita que está como por aquí, por mi casa. Trae tres. Veamos que creo que ya perdí una. ¿Dónde está, loco? Aquí está. Y para mi mala suerte de que es blanca y ya la manche. Poco aquí la nariz. Dios. Ok, voy a dejar como que se seca un poquito la base como para proseguir con el maquillaje. Procedo. Y ya de que yo supuestamente que se los iba a resumir y así y no me callo, nomás yo dice y dice, ¿no? O sea, me gustaría como que estuvieran mis dos amigas o por lo menos una de ellas aquí para como que decirle su versión y decirle la mía. Porque al final de que era, se escuchaba como que, si, hueran. Porque me decían de que, hueran, te están hablando. Y yo escuché de repente la voz de la Jocelyn. Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y estaba de que ella en la, en el baño de adentro. Bueno, sí, de adentro de la casa. Están encerrados varios. Y tenía una ventanita de esa puerta y de ahí nos estábamos como comunicando. Y fue de aquí bien raro. Pero, ay, no. O sea, su versión de ellas era como que estaban bien preocupadas porque como yo no entré a la casa. Pero es que yo no sabía qué estaba pasando. Ya después me dijeron que, que ya después de que sacaron a las, a las, a los dos señores, a los dos señores, dos hombres ahí. De que, traigo, de que siento como un pelo aquí. Y, de que empezaron a aventarnos de que piedras, bueno, a la casa. Y como todos se asustaron porque pues obviamente pues eran muchas personas y estaban aventando piedras. Pues pudieron haber lastimado a una persona. Y, y pues, pues no, no, no le dieron gracias a Dios. Pues no lastimaron a nadie. Los balazos fueron como a la casa, pero, no sé cómo eran, pero eran de esas como que aventaron muchas bolitas. Traspasó la puerta y de que el refri de la casa, o sea, bien loco. Por suerte todos se metieron de que al baño y todavía eran como más, otro, como otro caminito, pues. Entonces no, no pasó nada. Pero pues el susto, machí. Y ese día de que todos nos fuimos bien temprano, todavía los, las personas, o sea, esos señores de que empezaron a quebrar las, los vidrios de los carros y así, o sea, fue bien feo. Y iba empezando la fiesta. Entonces todos de que nos fuimos a nuestra casita temprano. Y ya me robamos seis. O sea, yo decía así como que, ay, ya nos vamos, pues me agarró un seis y ya ve que nos fuimos. Eso es como que una de las cosas más locas que me ha pasado como en una fiesta. Y pues, ni fue fiesta porque ya que se terminó bien temprano. Luego, voy a invitar a Yoselina aquí. Bueno, creo que voy a tapar su nombre. Quiero que voy a invitar a mi amiga para que contemos esto juntas para que sea machita. O sea, porque yo sé que hay cosas como que yo no me acuerdo y ella luego me las cuenta y es como que sí, es cierto. O sea, está junto. Creo que ya como que tipo se me secó un poco esto. Esto, entonces me voy a seguir de que el ojerón. Le compré esta brochita a mi vecino y a la misma que le compré la de pojitas. Y pues vamos a probarla. Voy a empezar a comprarme más como cosas de maquillaje. Más de que espojitas y todo eso porque estoy grabando como reel unos dos o uno el día. Porque siento que está padre. O sea, me gusta como estar probando cosas. Neta, siento los pelos en la cara y no, no los encuentro. Ay, no, no se siente bonito esta brocha. Este jueguito de brochas son bien económicas. Iba a decir chafas, pero no. Son súper económicas. Creo que están como en 100 pesos donde venden como mayorista o al mayoreo. Y, o sea, se siente bien rica. Se siente bien bonito. A pesar de que están bien baratas, se siente muy bonito. No pica ni nada. Tengo que enseñarme muy bien la parte del párpado. Porque tengo como muy arrugadito yo el ojo. Y entonces luego como que se me miran más ching las líneas. Como que se me acumula ahí el corrector y luego se me mira ahí más ching. Y agarra más producto. Voy a estar siguiendo lo que se pueda. O sea, no me lo doy ya completamente porque me gusta como que mi piel. Tengo como un brillo así muy, muy jugoso. Voy a echar más cremita en la mano porque siento la mano bien reseca. Se me reseca últimamente. Bueno, no. Voy a decir, últimamente se me reseca mucho las manos, pero no es cierto. Siempre, siempre tengo las manos bien resecas. Y eso es que me echo mucha crema en el día. Ay, aprovechando aquí de que traigo el short. Siri, me voy a poner en la rodilla. Ahora, ¿qué más? A despintar los labios. Ay, no. También que les cuento. Antien de que con mi hermano y una amiga nos tomamos unos drinks. Y de que andamos candy cante. Ay, no. Nosotros de que el más coro, ¿no? Bien. A ver, está. Me divertí mucho. Estuvo bien cool. De hecho, el becini se fue a dormir temprano ese día. Y porque pues tenía que trabajar al día siguiente. Y de que nos dijo que, bueno, nos dijo que no escuchó nada. Y nosotros así de que, ¿qué pido? Pues si estábamos gritando machina hasta las 2 de la mañana de que nos callamos. Y hoy no. De hecho, no. A las 12 fue mi hermano y todavía se quedó como mi amiga aquí conmigo. Y seguimos cantando como un ratito más. Y de que todavía nos levantamos temprano para el día siguiente. Para ir a los tacos de bebé bien cool. Creo que nunca me ha tocado como que en una fiesta se pelea gente o sí. No, creo que no. Es que no, no sé. Me quedé pensada como en eso. O sea, problemas así, no. Aparte ya, uno ya creció. Uno ya no sale mucho eso de que hay fiesta y todo eso. Ya cuando, creo que cuando vas creciendo como que haces más tipo reuniones en casa. Pero, o sea, en tu casa. Y más como reuniones tranquilas como máximo unas 10 personas. Y, o sales como por un dream así como que todo tranqui. Ya no es como que vas mucho de party. Pero, pero una, dos veces al año creo que sí es algo así como de fiesta. Pero ya como, como que les digo, cuando vas creciendo como que ya no haces muchas cosas que hacías como antes. No sé, está muy triste eso, ¿no? No, no es porque nos estamos como pues maquillando así con ustedes. Me voy a poner como de que una sombrita. Muy tranquilo esto. Muy tranquilo esto de la cosa. De hecho no sé qué ponerme. Ay, no sé. Últimamente como que me maquillo y siento como que la piel se me mira muy linda. Un trucazo neta que les recomiendo, machín, es de que se depilen la, pues, la cara. Yo antes me lo quitaba como, me quitaba los pelitos con un, ¿cómo se llaman estos? Creo que son perfiladores, pero, o sea, yo estoy de aquí bien estúpida, pues. O sea, siempre me, siempre que me perfilaba la cara me cortaba, pues, o sea, machín. Un montón de, pues, de, ¿cómo se dice eso? Pues de rajadita, pues. Entonces dejé de usarlo y ahora me quito los pelitos con un rastrillo. Chinga esto. Solamente como que toda esta parte, un poco en la frente, en la nariz no, en la barbilla, cachetes, pero en el bigote no. El bigote siempre me lo quito con unas pinzitas. Les he dicho muchas veces que a mí se me mancha mucho como la zona del bigote, entonces evito mucho como tallarme y todo esto, pues. Porque me macho. Me desespero diciendo que ni dije nada. Me encuentro mi delineador. Ustedes saben que tengo un coche en un manchita justamente frente de mí. ¿Qué les iba a decir? Ay, no sé qué les iba a decir. Ah, les digo que como en esta mesita como que tengo un marranero porque por eso lo mismo que ando grabando de que los reels. O los shorts. Y pues dejo un marranero ahí todo el día. Me hace un delineador así como que muy, muy equis. Un poco de rimel. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si les dije, pero me compré un enchinador para grabar un reel y no lo encuentro. Pero, o sea, neta, no sé dónde lo dejé. Yo no uso enchinador como en mi día a día porque tengo las pestañas muy, muy como, muy para abajo. O sea, se me caen mucho. Entonces, aunque yo me las enchine, al ratito de que ya las traigo para abajo y no sé. O sea, no me lucen. Listo. Este es nuestro maquillaje. No me pongo iluminador ya porque siento como que, no sé, como que mi cara ya brilla bonito. O sea, como que ponerme cosas en crema y no sellarme toda la cara. Te hace como un glow muy, muy natural, muy, muy rico. Ahora voy a enseñarles mi dedito de outfit porque, pues, también se van a estar cambiando conmigo. No tengo ni idea qué vamos a hacer, pero sí tengo pensado qué ponerme porque, pues, no sé. Es que como me va a dar alguna vez que hay en el sol y se lo voy a enseñar. Voy a enseñar este saquito en el tianguis. De hecho, pues, se los enseñé en mi video pasado de outfit. Es este saquito que al final me gustó porque no me queda pegadito, pues. Ya tenía ganas como de algo más suelto. Y también compré esta, de hecho, te voy a traer la etiqueta. Este como tipo crop, esta blusita que es como para ejercicio, pero, pues, no sé. Yo me la voy a poner así como que, pues, así como una blusita X. Nada más que está muy transparentosa y no me gusta mucho esto. Porque la verdad no me quiero poner bra. Pero me voy a tener que poner algo. Yo creo que me voy a poner un bralete. Un bralete negro y chingue esto. Yo bien cochinota que se... ¿Sabes qué? Si tengo... No. Es que tengo un bralete que es como de encaje y solamente como que tapa en triángulo esto. O sea, la xixi, el pezón. Pero, pues, no estoy seguro. O sea, no me convence porque siento como que se transparenta tanto. Y prefiero que se mire como que abajo tengo algo negro a que se mire como que algo muy escotado. Y que al rato probablemente como se me puede salir de aquí la alta, pues, el asunto, el pezón. A mí me lo quiero... Me quiero poner esto. Eso ya se me olvidó mostrárselo. Es este pantalón que es medio tipo suelto. No es acampanado, sino como tipo un... Algo... Algo discreto, pues. Solamente que no sé si me voy a quedar. Si no me queda, pues, ahorita a ver qué onda. Así es como se está mirando esto. Solamente que tengo que confesarles. O sea, no me puedo quitar esto de aquí. Porque se me mira como tipo labios divididos. Labios compartidos. Mi amor. Entonces, pues, no. O sea, no. No es que no. Me queda como pata de camello. Entonces, voy a estar cambiando el pantalón. Me pondré esta. Tengo mucho, pero me pongo esta licrita que es como de tipo... ¿Cómo se dice? Tipo cuero. Y entonces, pues, me lo voy a estar probando con esa. A ver qué onda. Así se está mirando esto. Y creo que de aquí tampoco me convence. Es que la verdad tengo que confesarles que... Pues, no traigo un calzón muy de abuelita que digamos. Entonces, no me aprieta la pancir. Y se me mira como que este tipo de pantalón hace que se te note casi todo. Entonces, no me convence mucho. A lo mejor ya poniéndome como un calzoncito que me aprieta de que el barrigón, el panzanocha. Pues ya, pues, me estaría gustando más. Voy a ponerme a lo mejor unas gotitas. Y voy a chingar donde estaba sentada. O sea, estaba sentada en esa sillita de la bebecini. El transcurso de este video estuvieron escuchando como muchos gritillos, mucho ruido. Es porque mis vecinos están como jugando fútbol afuera. Entonces, pues, ni modo que les diga que se caen, ¿verdad? Pues, no. Siempre sí me voy a quedar como con las mallas negritas. Y me voy a estar poniendo mis botones estos. Porque, pues, ya saben que aquí en la Tijuana, pues, siempre creo que siempre digo esto yo. De que está bien loca. Y de que, pues, digo mucho también de que así, ¿verdad? Y de que no sé qué. Ay, no, qué feo. Y, pues, está haciendo frío, pues. De hecho, no sé si es muy buena el lechón como lo que traigo arriba. Porque sí está como muy fresco. Eso está muy delgadito. Y el sequito no cubre como tanto. Entonces, creo que sí me voy a estar al rato. Pero no, sí me voy a estar como congelando. Ay, no. Yo sí digo que me voy a quedar ese peinado. Solamente que no me gustan estos brochecitos. Entonces, me voy a peinar. Me traje de que el gel. Ay, pasó una cosa bien estúpida con el gel. O sea, bien tonta. La neta, bien tonta. El día del peinado loco de que en la escuela, yo de que la mamá, la más mamá. ¿Cómo se llama? Peinear la coche con una donita y así bien bonita ella. De hecho, a ver si encuentro el videíto, se los dejo ahí. Y, pues, de que no encontramos el gel. Ah, no, no fue ese día. No, fue el día de la pijama loca. Pijama loca, no, el día de la pijama, perdón. Es que creo que el sombrero loco, peinado loco, pijama loca, descombinado, no sé qué más. Entonces, el día de la pijama loca. O, ay, no sé por qué le digo pijama loca, perdón. El día de la pijama. Ella se quería llevar un mameluco. Entonces, ya yo la estaba peinando y todo eso. De que yo bien chida y que la nada haciendo chunguito, así bien chido. Entonces, agarré un poco de gel y todo se nos perdió la tapa. Y al final, de que traer la tapa dentro del mameluco, nunca se dio cuenta la loca. Ay, no se pasó. Entonces, pues ya me la perdió y pues ya no tengo de qué tapan el gel. El tipo de peinado me hace sentir, o sea, no sé ustedes, ¿no? Pero el tipo de ropa que uso, o el tipo de peinado, o el tipo de maquillaje me hace sentir de alguna manera. En lo personal, a mí este tipo de peinado me hace sentir como un poco más madura. Igual los tintes. O sea, yo cuando era rubia, yo me sentía la más estúpida. O sea, porque... O sea, sentía como que, como dicen, ¿no? La rubia sí se divierte más. Pero siento como que, no sé, me sentía más joven. Ahorita con el cabello castaño sí me siento como más, más aliscona. Más como, más, más, no sé si decirlo así como un poco más, más normal pues. Voy a poner un poco de laca para que en verdad no se me mueva nada. Así. De que yo bien fumigada al rato, ¿no? De que bien loca. Yo tengo como un gusto culposo con el olor de esta cosa. O sea, me gusta mucho. Ok, listo. Creo que no me lo tengo que mover como en un ratito para que como que se me aplaque más chido. Yo no me hago muchos peinados como lambidos. Ya que tengo mucha entradita en esta parte, entonces evito mucho hacerme este tipo de peinados. Porque pues, no sé, me da vergüenza que miren que estoy calva pues. Ahí por si tenía la duda. Porque luego tengo una amiga que me pregunta que por qué no me hago ese tipo de peinados. Pero pues, es por eso. Y se me hago una colita. Ay no, miren. Ya vieron. Se me, mira mi calvez. Ya me dividí eso. Miren. Ya vieron. Pero eso no me gusta. Ahí es como hace una colita. Aunque no sé qué tan bueno sea eso porque todavía traigo el cabello húmedo. Oh, me gusta. O sea, me miran en el espejo y de frente se mira bonito. De que un bueno. Y que al rato Giselle muere intoxicada por burra cabezona. Quiero que la gente piense que de que me, de que andaba en la calle y de que me lamió un burro. Así. No me soporto. Qué bien me miro. Ay no, me encanta. Oigan, pues este fue el resultado final. Voy a cerrar todas estas cosas. Me gustó mucho. La verdad espero que se hayan entretenido un poquito conmigo. Con mi platiquirri. Con mis anécdotas. Uy, no me eché desodorante. Muete echando este desodorante que pues que acabo de comprar. Que es de que del top. No sé ustedes pero a mí no me sirve mucho este tipo de desodorante como en el spray. Pero me lo pongo como para ver rico. O sea, me pongo el desodorante en barra. Y ya de encima me pongo este para que, para como agarrar más olor. Uff, ya me fumigué todo aquí yo. Les digo, este es el resultado. Espero que se hayan entretenido. Que les haya gustado por lo menos un poco este video. A justa hora siento como que terminé de grabar. Porque si alcanzan a ver, ya casi no hay luz. De hecho, es que empecé muy tarde este video. Yo de que todo el día ya sabía que iba a grabar. Y nomás no conectaba mi teléfono a, pues a cargar. Entonces se me durmió machi. Y pues es todo. Ojalá y tengan un muy divertido y bonito fin de semana. Que se la pasen súper cool con cualquier persona que estén. Y pues ya. Te quiero mucho. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.